Este jueves cumples años te queremos ver feliz con las lindas mañanitas que cantamos hoy aquí con las lindas mañanitas que cantamos hoy aquí que los cumplas feliz, que los cumplas feliz que los cumplas, que los cumplas feliz Te ofrecemos un abrazo pues cumplís un año más y soplando las velitas mucha alegría nos das y soplando las velitas mucha alegría nos das que los cumplas feliz, que los cumplas feliz que los cumplas, que los cumplas feliz y ya se va terminando esta pequeña canción especial para alagarte y alegrar tu corazón especial para alagarte y alegrar tu corazón que los cumplas feliz que los cumplas feliz que los cumplas que los cumplas feliz Que los cumplan feliz Que los cumplan feliz Que los cumplan feliz Que los cumplan feliz Gracias.